Deja tu like y comenta un corazón si amas a tu mamá, si no lo haces es que no la amas. Chicos como veis tengo 11.000 pavos en mi cuenta para regalar skins a suscriptores, así que si queréis que os regale cualquier cosita de la tienda, lo único que tenéis que hacer es dejar un fuerte like en este vídeo, compartir este vídeo con 10 amigos y después de esto comentar tu nombre de Epic Games en los comentarios para que te pueda enviar la skin a tu cuenta. Gente en segunda línea de la descripción tenéis una página chicos con la cual podéis obtener skins gratis, pavos para Fortnite y más cosas de Fortnite chicos, simplemente lo que tenéis que hacer es hacer clic encima de los anuncios que hay por la página y vais a obtener todos estos regalos gratis. En la primera línea de la descripción tenéis un link en el cual si clicáis en él os lleva directamente al apartado de miembros del canal y aquí os podéis hacer miembro del canal por entre 2€ y 50€ y cada nivel tiene sus ventajas chicos, podéis ir a verlo y si realmente queréis apoyar el canal al máximo podéis veniros aquí y comprar un miembro del nivel que vosotros queráis. Chicos en el tercer link de la descripción tenéis un link en el cual os lleva a una página en la cual podéis generar pagos para Fortnite, diamantes para Free Fight y también dinero para GTA así que pasadlos chicos, simplemente tenéis que seguir los requisitos y vais a obtener todo esto gratis. Y chicos para que veáis que es real y que yo realmente regalo skins a mis suscriptores, como veis vamos a regalar una skin por aquí, vale, vamos a regalar la Dynamo a un suscriptor llamado Twitch Addrix que me ha hablado por Instagram, que ha dejado un like en mi último vídeo, que ha compartido el vídeo con 10 amigos y que después de esto se ha suscrito con la campanita activada y me ha dicho su ID de Epic Games. Así que si queréis hacer esto puedes hacerlo, tú también simplemente tienes que seguir los pasos y después de esto chicos si queréis utilizar mi código de creador MAKINCHO barra baja YT. Dicho esto vamos a ir con el vídeo. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo un vídeo chicos en el cual os voy a enseñar, vale, como podéis todo el mundo obtener el nuevo pack de agente doble completamente gratis chicos. Lo primero que voy a hacer es comprar este pack chicos, enseñaroslo y después os voy a decir como vosotros, si tú, el que estás viendo el vídeo, como lo puedes obtener completamente gratis chicos. Así que bueno, vamos a pasar a revisar un poquito el pack y vamos a ver que tal está, vale, porque por lo que he visto estaba muy pero que muy guapo y bueno, vamos a empezar con la skin Silencio Agente Doble. Esta skin la verdad que me encanta ya de por sí la anterior que había y estos dos estilos la verdad que me parecen completamente increíbles. Además si lo pones con la mochila chicos se ve aún más espectacular y la verdad que me encanta este pedazo de skin en este modelo. La verdad chicos que este pack es uno de los packs que más me gusta de Fortnite por no decir que es el que más me gusta, vale. Tenemos por aquí esta skin, la skin de Comodín chicos, que ya sabéis que ya la teníamos también de diferentes variantes. Y esta es una variante más chicos que se puede obtener con este pedazo de pack. Me encanta, la verdad que se ve muy pero que muy guapa, vale. Y después tenemos la mochila, que bueno, yo no soy muy fan de este tipo de mochilas pero está muy guapo. Y después la skin chicos, la cual es la favorita mía. Y aquí tenemos la skin de Caos, vale, Agente Doble Caos. Aquí tenemos los dos pedazos de estilos, incluso un tercero que no me acordaba que estaba este, que también me gusta muchísimo. Está como en las partículas en suspensión, en el aire chicos, como veis. Y está muy pero que muy guapo. Y después tenemos esta mochila, que esta mochila sí que me gusta bastante. Porque desprende como una especie de gotitas así de oro. Y la verdad que me encanta chicos. Así que lo que vamos a hacer es comprar el pack. Antes de comprar cualquier cosita chicos, ya sabéis, en la tienda utilizar mi pedazo de código, vale. MAKINCHO barra baja Y. Y vamos a comprar el pack chicos, y después os digo como vosotros podéis obtener este pack completamente gratis. Así que vamos allá, vamos a comprarlo chicos, comprando el pack. Y aquí tenéis todo el pedazo de pack chicos. Está muy pero que muy guapo, vale. Voy a poner esta skin para la miniatura chicos. Y vamos a ver, pues bueno, que tal. Esto, vamos a ver este pack. Me encanta chicos, me encanta, me encanta. Todas estas skins están muy pero que muy rotas, vale. O sea, la verdad que este es uno de los mejores packs que hay chicos en Fortnite. Y pues me encanta, vamos a ponernoslo ahora. Y chicos, bueno, antes de empezar a deciros como podéis obtener este pack chicos. Y bueno, pues como veis tengo ahora mismo en mi cuenta, vale. Tengo 8000 pavitos, vale. Prácticamente tengo 8000 pavitos. Con los cuales voy a estar regalando este tipo de packs a mis suscriptores. Entonces chicos, si queréis participar en que os regale un pack de estos, vale. Si queréis que os regale un pack, lo único que vais a tener que hacer es, lo primero de todo, utilizar mi código MAKINSHOW.YT en la tienda de Fortnite. Después de esto, dejar un fuerte like en este vídeo. Compartir este vídeo con 10 amigos. Suscribiros al canal con la campanita activada. Y por último, comentar vuestro nombre de Epic Games en los comentarios de este vídeo para que yo os pueda enviar el pack chicos. Y después de esto, lo único que tenéis que hacer es mandarme una foto por Instagram de que habéis dejado un like en este vídeo. De que tenéis puesto mi código, de que habéis compartido. Básicamente verificando todos los pasos, vale. De que estáis suscritos con la campanita y todo eso chicos. Y mi Instagram, vale, mi Instagram me llamo exactamente igual que en el código de creador. En el código de creador me llamo MAKINSHOW.YT. Pues en Instagram lo mismo, vale. Me llamo MAKINSHOW.YT. Y aparte vais a tener el link de mi Instagram en la descripción chicos. Así que bueno, todo el mundo que queráis obtener este pedazo de pack. Hacer todos los pasos que os he dicho. Y voy a estar regalando packs hasta que me quede sin pavitos chicos. Así que daros caña. Y bueno, pues los primeros os iré regalando este tipo de packs. Así que nada chavales, espero que os haya molado el pedazo de vídeo. Ya sabéis dejar un fuerte like, compartirlo a tope con vuestros amigos. Para que puedan obtener este pack completamente gratis. Y nada chavales, espero que os haya molado el pedazo de vídeo. Y nos vemos en próximos. Chao, chao.